Bien, pues vamos a hablar ahora de lo que se denomina asociación de condensadores. Pero antes, dejadme que os cuente un detalle sobre cómo se consigue cargar un condensador. Imaginaros que tenéis un condensador y está descargado. Pues la forma más frecuente de que hay un condensador es conectarlo a una batería, a una pila, una batería. A un generador de corriente continua como el que veis en el laboratorio. Sin entrar en detalle, que veremos algo más en el tema siguiente cuando observemos corriente continua, un generador de corriente continua, una batería, es un dispositivo que deja pasar corriente por su interior y obliga a que entre sus extremos exista una diferencia de potencial. Obliga a que entre sus polos, entre sus extremos, exista una diferencia de potencial. Simbólicamente se representan entre dos líneas paralelas, una más grande que la otra. La grande significa que ese punto está a más potencial que el otro. La parte positiva, la parte negativa. ¿Qué ocurre cuando conectamos un condensador descargado a una batería? Cuando conectamos un condensador descargado a una batería, la batería obliga a que esta placa se conecte a mayor potencial que esta otra. Esta se conecta a más positivo, esta a negativo, que exista una diferencia de potencial. ¿Y cómo se consigue eso? Moviendo carga. Se mueven cargas por el circuito, de manera que salen cargas de una placa y llegan a la otra, pasando por la batería. Como normalmente las placas, las cargas se mueven en la negativa, es decir, mover carga positiva es muy complicado, pues sale carga negativa de aquí, de esta placa, y va a la otra placa. De manera que esta se va perdiendo carga negativa, se va quedando cargada positivamente, esta va ganando carga negativa, se va cargando negativamente, la que sale de aquí, llega aquí, y al final, cuando consigamos que la diferencia de potencial entre las placas sea V, la misma que nos suministra la batería, la carga deja de moverse y tendremos al final que el condensador está cargado con más Q, menos Q, y la diferencia de potencial entre sus placas será la que fija la pila, que será V. Y por aquí no pasará corriente, no habrá corriente eléctrica, no habrá carga en movimiento, una vez que se ha terminado el proceso. ¿De acuerdo? Evidentemente ya estuviera un poquito más en detalle el proceso de carga de un condensador, pero básicamente es cargada. ¿Vale? Es decir, que mediante un dispositivo como una batería, obligamos que haya una carga que pase de una placa a la otra, y al final se queda cargada una positivamente, otra negativamente, y hay una diferencia de potencial entre ellas. Bien, vamos a ver... Dos tipos de asociaciones de condensadores muy frecuentes. Es frecuente encontrarnos condensadores conectados entre sí. ¿De acuerdo? Y hay dos formas de conexión, repito, que aparecen con bastante frecuencia y vamos a estudiarlas en detalle. Hay otras formas de conectarse, pero no vamos a entrar en ellas. Es lo que se llama conexión en serie y conexión en paralelo. Bien, dos condensadores están conectados en serie cuando están conectados de acuerdo a este esquema. Tenemos un condensador detrás del otro. ¿De acuerdo? Dos condensadores están conectados en paralelo cuando están conectados de esta manera. Tenemos dos condensadores conectados de esta manera. Vamos a suponer que la capacidad del condensador 1 es C sub 1 y la capacidad del condensador 2 es C sub 2. C sub 1, C sub 2, C sub 1, C sub 3. Bien, vamos a estudiar ahora qué ocurre cuando cargamos dos condensadores bien en serie o en paralelo. Vamos a estudiar en primer lugar en el caso de dos condensadores en serie. Imaginad que lo conectamos una batería. Esta placa se va cargando positivamente. Esta placa se va cargando con la misma carga negativamente. Esta se cargará con más Q y esta con menos Q. Porque toda la que sale de una llega a la otra. Si esta está con más Q, esta cuánto vale? Con menos Q. Y si esta es menos Q, porque se me ha ido menos Q, esta tenemos más Q. Es decir, dos condensadores en serie están cargados con la misma carga. ¿De acuerdo? Tenemos la misma carga en cada condensador. Evidentemente, si esta es V, la diferencia de potencial entre que se lo suministra la batería. Si llamamos V sub 1 a la diferencia potencial entre las placas del condensador 1 y V sub 2, la diferencia potencial entre las placas del condensador 2, la diferencia potencial de aquí a aquí será la de aquí a aquí, más la de aquí a aquí. Porque lo mismo, V es igual a V sub 1 más V sub 2. Importante, dos condensadores en serie se cargan con la misma carga. Pero la tensión entre el principio y el final de la asociación es la suma de la tensión del primero más la tensión del segundo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bien, vamos a calcular lo que se denomina condensador equivalente. Es decir, un condensador hipotético que representaría a toda la asociación. Y a efectos de cálculo, muchas veces nos interesa considerar al sistema de dos condensadores en serie, o 20 o 40. Lo que estamos haciendo para todo lo podríamos hacer para un conjunto de 20 o 50 o de 20.000 condensadores en serie. Como un solo condensador. Y ese condensador, la idea que es, que se le fuera un condensador que conectado a mi tensión que me suministra la batería, nos consiguieramos el mismo efecto. ¿Y qué consiste en conseguir el mismo efecto? Pues que cuando lo conectemos a V, se cargue el cúmulo. Cuando lo conectemos a V, a esa tensión, se cargue el cúmulo. Esa es la idea. El condensador equivalente será un condensador tal que cuando lo conectemos a V, se cargue el cúmulo. La pregunta es, si sabemos que la capacidad del condensador 1 es su 1 y la capacidad del condensador 2 es su 2, ¿cuánto vale la capacidad de ese condensador equivalente? Podemos hacer las cuentas. Si tiene que estar a la misma carga y la tensión es V sub 1 más V sub 2, la tensión, como si cuando tengamos un solo condensador, la podré escribir como la carga partido por la capacidad del condensador. Si tenemos un condensador con V que se carga con C, la carga partido por C será la tensión V, que será igual a V sub 1 más V sub 2. Pero V sub 1 es la carga del condensador 1 partido C sub 1, más la carga del condensador 2 partido C sub 2, que es igual porque la carga del condensador equivalente de cada uno de los condensadores es la misma. Acordamos que la capacidad de la carga partido por la diferencia de potencial. Pues bien, como las cargas son iguales, se nos van las cargas, y resulta que el inverso de la capacidad del condensador equivalente es la suma de los inversos. Y es la forma de calcular el valor de la capacidad del condensador equivalente. El inverso es la suma de los inversos. Bien, pasemos a estudiar el caso de asociación en paralelo. Cuando tenemos dos condensadores en paralelo, imaginaros que los conectáis a una batería, se nos cuenta que los dos estarán a la misma tensión. Este estará conectado a un polo, este a otro, los dos estarán a la misma tensión. Las mismas. Este cogerá una carga Q sub 1, y este cogerá una carga Q sub 2. Distintas, si se sub 1 y se sub 2 son distintas, son distintas, porque carga igual a C por V, la tensión de la misma a mayor capacidad cogerá más carga. ¿De acuerdo? A mayor capacidad cogerá más carga. Bien, pues vamos a calcular la capacidad de un condensador único que fuera equivalente a la asociación. ¿Qué significa que fuera equivalente? Que cuando lo conectáramos a la tensión V, almacenara una carga que fuera la suma de las cargas almacenadas por 1 y 2. Esa es la idea. Es decir, fuera un condensador que cuando lo conectáramos a V, cogiera una carga que fuera igual a Q sub 1 más Q sub 2. Pues bien, repito, la carga del condensador equivalente será la suma de las cargas y estará a la misma tensión que cada uno de los condensadores. Pues haciendo cuentas, la carga del equivalente será la capacidad por la tensión. La carga de cada uno de ellos será la capacidad de 1 por V más capacidad de 2 por V que es la misma en todo. Quitando V me sale que la capacidad del equivalente es la suma de las capacidades. ¿De acuerdo? Esa sería la capacidad de un condensador que a efecto de cálculo pues tendría el mismo efecto que el de la asociación de condensadores. Lo que hemos hecho aquí para dos condensadores se puede extender para un número N de condensadores. Y repito, son dos formas frecuentes de asociación de condensadores. Existen otras que no son ni en serie ni en paralelo. Son más complicadas. Pero nosotros vamos a centrarnos que en las dos más frecuentes que son en serie y en paralelo. Recordad, en serie todos tienen la misma carga, la tensión es la suma de las tensiones parciales y la capacidad equivalente venida por esta expresión. En paralelo todos están a la misma tensión, la carga es la suma de las cargas y la capacidad equivalente es la suma de las capacidades. Si alguien recuerda cómo se asocia la resistencia en serie en paralelo, da cuenta que los condensadores van a la cabeza. ¿De acuerdo? Muchas gracias.